Música Esta es la octava apertura en lo que va del ciclo 2012 y en esta oportunidad se encontraron 31 sobres la verdad que llama la atención en el sentido de la participación de la gente porque sabido que hay altibajos, por ahí tenemos más, por ahí tenemos menos llegamos a tener 42, hemos encontrado y bueno, esta vez 31 lamentamos que venía gente de la municipalidad de Galvez para ver nuestra experiencia y han tenido un desperfecto mecánico en el vehículo que se desplazaban porque están pronto a instalarlo en la ciudad de Galvez donde estuvimos hace poco enviados por el intendente municipal para contar la experiencia de este buzón cabe recordar a la población que ahí se encuentra como jefe de brigada el comisario Marcelo Mendoza que estuvo aquí en Cañada de Gómez y él, teniendo en cuenta la experiencia de Cañada de Gómez lo propuso en Galvez y ahora me van a acompañar si bien no alcanzaron a llegar para ver la apertura pero me van a acompañar a Rosario para ver la entrega de los sobres en la fiscalía en turno hasta ahora veníamos contabilizando 198 sobres quiere decir que sumado a esto hacen un total de 229 en lo que va de este año 2012 bueno, creo que en esto se puede ser reiterativo pero no por ello debe tener valor legal lo que digo que ojalá esto del buzón pueda ser ley en la provincia hay un proyecto de una diputada provincial que pretende instalarlo en toda la provincia y de esa forma que coayuge a combatir el flagelo de la droga pero mucho más que entre todos tomemos el compromiso desde la familia creo que hoy estuvo el padre Román Lucero haciendo una reflexión recuperando aquellos valores familiares y para que tengamos una juventud más sana y una sociedad más sana ojalá entre todos podamos acompañar este proceso y también quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes y que nos dieron el marco para hacer esta nueva apertura en el día de la fecha Música Música